Hola, ¿cómo estás? Felicidades. Oye, ¿qué significado tiene en este momento de tu vida la muerte? Pues mira, yo tengo, se va muy raro, pero tengo una buena relación con la muerte. O sea, creo que mientras mejor tengamos relación con la muerte, vamos a aguantar más cuando uno pasa por estas cosas. Creo que es algo natural, creo que hay que trabajar el desapego en uno para que cuando eso pase, yo sí creo que nosotros nos transformamos en otra cosa. Yo me dirán loca o no, pero yo siento a mi papá todo el tiempo y siento que mi papá de repente viene, visita, se va. Y creo que a mí eso me ha servido y creo que esta traición que tenemos los mexicanos de hacerle un festejo a la muerte es muy bonito. En vez de tenerle miedo, pues es parte de la vida. Claro, ¿ya le pusiste el altar a tu papi? No, pero ya compré todo. Este fin de semana, hasta que tenga tiempo, lo voy a morir. ¿Cómo ha sido superaficionado a tu papi, María? Pues creo que así. O sea, creo que desde que pasó, en mi familia en general, pues creo que creemos en eso y desde el desapego. Creo que todos estamos aquí un ratito y así tendríamos que vivir todo en la vida porque en cualquier momento se nos acaba. Claro. Oye, me dice bien que bueno que sientes a tu mamá, a tu papá contigo, sobre todo, imagínate a tu papá. ¿Tú crees? Sí, mi mamá todavía está aquí, en esta tierrita. ¿Has soñado a tu papi? ¿Lo sueñas? ¿Lo seguido? ¿Hablas con él? Sí, sí lo sueño, sí lo sueño. No seguido, pero a veces sí lo sueño. ¿Se te ha manifestado de alguna manera? ¿Hay muchos como creen que un colibrí o algo así? ¿En ese sentido, tú cómo lo tomas? No sé, es que de verdad es una relación inexplicable. Yo siempre que tengo gente a mi alrededor que pierde a alguien, les digo, vas a ver que los vas a sentir, te vas a conectar de una manera u otra, uno se conecta con ellos. Pero no es como algo específico. Cambiando de tema, has tenido mucho éxito con tu podcast y recientemente, pues otra vez estaba iniciando esta entrevista, súper entrevista que tuviste con Bárbara Mori. ¿Qué opinas de esto? Que tu trabajo se ha retomado en las redes, en los medios y pues de estas confesiones que te hizo Bárbara respecto a la relación que tuvo con Sergio Mayer. Uy, no, de la relación con Sergio Mayer ni me acuerdo. Este, del podcast sí, la verdad el episodio de Bárbara es el más visto de todos. Bárbara es una mujer hermosa que entiende el rincón como es que es un espacio vulnerable para compartir con todos lo que nos pasa y que no nos sintamos solos en los procesos. Y muy feliz de que la gente reciba el podcast así, que nos lo agradece tanto y lo hacemos con todo nuestro amor para ayudar y ahí seguiremos haciéndolo. ¿Cómo has estado con Bárbara? Pues tras estas confesiones, porque pues... La verdad, te mentiría porque no sé de qué me hablas. O sea, no sé de qué confesiones ni de qué... Bueno, que dijo que tuve una relación difícil con Mayer, por qué... Sí, porque viene desde ese lugar. O sea, uno comparte sus experiencias para compartirlo con la demás gente y que la gente... A veces uno escucha una historia y dice ¡Ay, no soy la única que me pasa esto! Y eso es lo que hacemos en el rincón, justamente. Todos somos iguales, todos pasamos por las mismas cosas, todos de repente nos sentimos mensos por estar en algo o no, o tristes, solos, ¿no? Y esa es la misión. ¿Qué razón o no que quisieras plasmar en este podcast? Esas luchas que tienen las mujeres y los hombres, pues de que a veces se sienten frágiles y vulnerables. ¿Qué de tu no es, Marimar? A mí me gusta mucho hablar de estas cosas, me gusta mucho y yo tengo un terapeuta maravilloso que es Efren con el que hice el podcast y lo que yo quería era entablar estas conversaciones pero con un experto, ¿no? Y de ahí nació el rincón. Luego ya entre él y yo decidimos ponerle el nombre, hablar de los errores, como abrazar los errores porque todos nos equivocamos y de ahí, de ahí. Claro, ¿cuál ha sido el error más grande que ha cometido Marimar Vega? Y que no se arrepiente, tal vez, que le ayudó como un maestro. Muchos, he tenido muchos errores, muchísimos errores. Si ven mi episodio del rincón, porque yo también me senté como invitada, ahí hablo mucho de mis errores. Ahorita uno en particular, no sé, tengo muchos, tengo muchos. En ese momento creo que hablé de mi divorcio, es un error, por ejemplo, que hoy lo agradezco y en el podcast le llamamos el error favorito, el error que agradeces al día de hoy. Pero te reconciliaste, terminaste en buenos términos con tu exesposo también. Sí, él es uno de los invitados, de hecho. Ahí también pueden ver su episodio, que está muy interesante. Yo he aprendido de toda la empatía que ha habido de que, bueno, dices, como tú muy bien dices, es que todos hemos pasado por la misma situación y cosas similares. ¿Te sorprende esa situación que en general se ha tenido ese problema dentro de todas las personas? Pues es que yo creo que todos somos iguales y todos sufrimos por las mismas cosas. Somos un mundo muy distinto, pero también al mismo tiempo somos iguales y eso es lo que hace muy interesante. En el rincón preguntamos las mismas preguntas a todos, ¿no? Hacemos preguntas distintas. Claro. Oye, Samandy Cendejas se reveló en contra de Horacio Panché. No me pregunten eso. Oye, pero es que tú tuviste una relación con él. Por eso, pero tuve. Imagínate, por algo ya no estoy con él, no me pregunten. O sea, es una persona tóxica, Marimar. Padeciste, 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 padeciste. Padeciste, 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 p